El alcalde de Jopala Fabio Becerra Méndez, realizó el banderazo de inicio de obra para la construcción del techado del Área de Impartición de Educación Física del Bachillerato General Ignacio Zaragoza de la Junta Auxiliar de Chicontla. Ratificó su compromiso con la educación y mencionó que seguirá siendo una prioridad mejorar los espacios en donde se realizan actividades deportivas y sociales, un beneficio en general, donde las generaciones siguen avanzando y trabajando juntos se dejará un mejor municipio para todos.